Julia Roberts, estrella de lujo en el amistoso del Barça Los Ángeles, una ciudad de película, ha sido la segunda parada de la gira estadounidense del FC Barcelona. Ambos equipos, tanto masculino como femenino, disputaron en la ciudad de las estrellas sus primeros partidos de pretemporada, los de Valverde ante el Tottenham Hotspur y el Barça femenino frente el Sokal. Dos días teñidos de la esencia de Hollywood Don 451.160.862.611 de la visita de Julia Roberts y la estancia de ambos equipos en el hotel de Pretty Woman, le han dado el aire más cinematográfico posible. Todo empezó cuando la ciudad del sud de California recibió al Barça vestida de azulgrana en sus principales y más emblemáticos edificios. La aventura siguió con el hotel que les acoge, el Beverly Wilshire de la cadena Four Seasons. Un hotel que inevitablemente recuerda a la película Pretty Woman protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts. Muy cerca del cinematográfico hotel, se encuentra el Rodeo Drive, una de las calles con las tiendas más exclusivas de los Estados Unidos y donde los jugadores han aprovechado para pasear y realizar compras en tiendas como Versace, El Barça se alojó en el hotel de Pretty Woman, el colofón a esta cinematográfica estancia lo ha puesto precisamente uno de los nombres más populares del paseo de la fama de Hollywood. Y Julia Roberts, que no ha querido perderse el Barça Tottenham en el Rose Bowl de Pasadena. La flamante ganadora de un Oscar acudió junto a su marido Daniel Moder y dos de sus hijos y recibió una camiseta azulgrana de la mano del presidente Bartomu. Además, se fotografió con el equipo femenino, no es la primera vez que la actriz muestra su pasión por el fútbol, el pasado año, acudió al Bernabéu a presenciar un clásico y aprovechó la oportunidad para fotografiarse junto a Leo Messi.